ellos se atrevieron. Aquí les habla Adriana Suel. Mi nombre es Francisco Cruz. Yo soy María Gabriela Correa. Dieron a conocer su propuesta. La evolución de la radio es por Aragüeña noventa y nueve punto cinco FM. Les habla María Clara González. Para Marías todas y González muchos. Tienen la actitud, el carisma, la pasión, el entusiasmo, pero ¿Quién tiene el talento? Yo. Yo. Yo tengo el talento. Yo tengo talento. Durante este par de horas conoceremos quiénes son los seleccionados para avanzar en la búsqueda de la nueva estrella radial. El talento nueve nueve cinco. Nosotros te damos los micrófonos. Tú eres el talento. Talento nueve nueve cinco. Tenemos como la primera finalista. Tiene el nombre muy bello. ¿Sí? Se llama Raisa Bello. Felicitaciones. Raisa Bello. ¿De dónde será Raisa? Raisa creo que es de aquí, de Maracay. De ahí centro. De ahí centro. En el centro. Raisa Bello, buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, bello hasta los cabellos, como te dije ahora. En el castillo. Mira, estoy súper emocionada. Agradecida con el gobernador que dijo mi nombre, que es súper bello, gracias a mi apellido. No te imaginas la sensación que sentí. Apenas me nombraron, mi hija empezó a llorar porque yo empecé a perder gritos, la asusté, mi esposo gritaba, todos gritábamos en la casa, y bueno, de verdad estoy, me siento mejor que la Miss. Bueno, pero por eso, este, y el compromiso es aún mayor, porque acá te toca enfrentarte con los otros cuatro clasificados, los otros cuatro clasificados que vamos a estar nombrando más adelante. Ya por acá se están tomando la foto oficial para mandártela a través del Twitter también, y necesitamos que tú nos mandes una de vuelta con tu cara de Miss, tu cara de impresión de Miss al saber que... No, mira, ahora escúchame, te interrumpo, no quiero asustar al gobernador, me iba a meter a bañar porque dije, voy a relajarme, porque los resultados los van a dar a las ocho y cuarenta, entonces, mi pinta es la peor. Pero, no importa, es la naturalidad y la espontaneidad ante todo, tú te tomas la foto acta, obviamente, con actitud, acta para las redes sociales, incluyes a tu chama también. Claro. Y, pues, bueno, enhorabuena, felicidades, y, pues, bueno, a destacarse en la gran final de ¿Quién tiene el talento? Algunas palabras para despedirte, Raiza. Bueno, este, mis palabras no son para despedirme, sino para que me recuerden, porque me enfoco en la final y en ser la ganadora de talento 995, y, bueno, súper feliz, no se imaginan cuánto. Más siendo una persona que no tengo estudios, pero sí tengo la pasión, y de verdad no se imagina cómo me siento, con ganas de prepararme, con ganas de agarrar esos micrófonos y tener un espacio, de verdad que sí, emocionadísima. Aquí hay alguien que tiene el micrófono en la mano y te quiere decir algo, Raiza. Hola, Raiza. Hola, señor gobernador. ¿Cómo estás? Felicitaciones. ¿Cuántos años tiene tu hija, la que está gritando? Mira, va a cumplir tres años ahorita el 9 de octubre. Tres años. Es una madre joven. ¿Cómo se llama? Miranda Martínez. Miranda, qué nombre tan bonito, vale, Miranda. Exacto, como el prócer. Miranda Bello, no, su segundo apellido es Bello. Miranda Martínez Bello. Tiene el nombre de prócer y apellido del profesor del Libertador. Ah, qué bueno, qué bueno. Casi nada. Tu esposo te acompaña ahorita, ¿no? Sí, claro. Dale un abrazo y también las felicitaciones para él, ¿no? Que se le den. Bueno, estoy súper emocionada, de verdad, gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Raiza, ya eres la primera finalista y tuve el privilegio, aquí me dieron el privilegio de anunciar tu nombre, ¿no? Para mí, un placer, señor gobernador, de verdad. Un gran abrazo. Un placer, no te imaginas. No te voy a hacer ninguna otra pregunta para que sigas adelante, porque si te hago una pregunta, la van a tomarla como válida para el concurso próximo. Ay, no. Bueno, no, yo encantada. Un gran abrazo para ti, para tu familia, para tu hija. Le tengo un campeón, mira, mi hijo se llama Sebastián. Ay, Dios. ¿Cuánto por años? Tres añitos. Ay. Ah, Sebastián, puede ser Miranda de Sebastián o Sebastián de Miranda. Ay, yo grande no me pongo. Y menos si es el hijo suyo. Un gran abrazo para ti, Dios te bendiga y felicitaciones, mucho éxito. Amén, muchas gracias, un placer, encantada, de verdad. Ok, tenemos en línea a un nuevo clasificado o a otro clasificado y es, que lo diga ella misma, cuando se presente. María Clara González. Como esta chica, vale, pero ella está siendo sorprendida, ¿cómo están los nervios? Felicidades, María Clara. Mira, yo estoy muy nerviosa, sí, se está comiendo, gracias. Este aplauso para ti. Este aplauso para ti. María Clara, quedaste muda, ¿no? De los nervios. ¿Cómo estás? Vale, ¿qué tal cuando viste en la pantalla, si le bajas un poquito de volumen al radio, muchísimo mejor? Sí, sí. ¿Qué tal la impresión cuando viste el número de la cabina en la pantalla de tu teléfono? Ya te sospechabas por dónde iba la cosa, ¿no? Sí, yo y que papá me están llamando y salí corriendo a contestar porque estaba comiendo, pero muy emocionada de formar parte de los cinco finalistas de Talento 995, como lo dije cuando inicié el programa, ya estoy muy agradecida por haber formado parte de esta gran familia, he aprendido mucho y sin importar qué pasara, buen éxito a todas las muchachas que clasificaran y muy feliz de formar parte de ellos, por supuesto. Oye, ¿qué te esperas de las próximas pruebas? Porque recordemos, hoy estamos anunciando los cinco finalistas, la próxima semana, obviamente no hay ningún eliminado, hay un programa especial con todos ustedes, pero ¿qué esperas de ti en esto que queda de la competencia? ¿Qué esperas aportar para obviamente ganarte el puesto de El Talento 995? Yo quiero demostrar que no importa la edad para demostrar nuestro talento, no importa a qué nos dediquemos, sino simplemente seguir demostrando que todos tenemos el talento, cada quien tiene un talento distinto, somos personalidades muy distintas y seguir dando sorpresas y seguir cumpliendo con las expectativas de quién tiene el talento y, por supuesto, llegar a la, bueno, ya hacía la final y poder ganar y ser el primer talento 995 de Aragüeña. María Clara, me gustaría saber que le dijeras a la gente cuál ha sido el momento más duro hasta ahora, tomando en cuenta que te queda ese último tramo, ¿no? Que es en su vida, que es difícil, que es la final, pero hasta ahora que ha sido lo más en contra que has tenido, lo más difícil. Bueno, lo más difícil es aprender a conseguir mi trabajo en lo que quiero proyectar con lo que hago. El micro me dio un poco de trabajo, quería informar, por supuesto, a mí me tocó el micro sobre el desarrollo de la tecnología venezolana, me pasaron muchas cosas, me dio una gripe, amanecí ronca el domingo y yo fui dando mi voz porque el martes tenía que grabar y fue un micro que me dio mucho trabajo porque quería, aparte de informar y que no se tornara aburrido, sino que también en poder mantener al oyente atento a todo lo que se estaba informando a través del micro. Oye, y se cumplió el objetivo porque por algo tienes este puesto dentro de los cinco finalistas. Pues bueno, María Clara, felicidades. María Clara es quien el papá graba todo. Gilbert González. Esperemos que haga un video de tu impresión. Habría sido, o sea, un sol. Cómo está la cosa en la casa, ¿no? Pero tú también nos decías que desde que estás aquí ya nadie ve televisión, todo el mundo escucha jarabueña. Sí, bueno, mi papá, bueno, se está más emocionado que yo, como siempre, grabando el programa, eso no tenga ningún tipo de duda. Y bueno, yo, bueno, estaba comiendo todos, estábamos así súper nerviosas y como que no le dio chance de grabar, yo simplemente le dije, papá, me están llamando. Y salió, corre, atiende y bueno, aquí estoy. Oye, buenísimo, felicidades. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ya es la segunda clasificada. Llevamos dos, señores. Apenas son las ocho, siete minutos de la noche, nos queda otro clasificado, otros tres clasificados más que nos van a, van a representar el talento acá en Araguaña. El micro, el reportaje de María Clara fue un tema también de discusión en el grupo, ¿no? Porque fue uno de los más completos. Teníamos dudas en cómo presentarlo. Abrimos la mente porque quizás la forma en que se editó pudo haberse ayudado más, pero definitivamente María Clara es otro ejemplo de la peculiaridad, cómo se desarrolla. La peculiaridad es una muchacha joven. María Clara creo que no tiene ni siquiera 18 años. Y 16 tiene María Clara. 16, 17 años. Y eso ha espantado a un gentío aquí. Y eso ha hecho que ha ido, el hecho de que ha ido creciendo, ¿no? Esta María Clara que escuchamos en el micro es muy distinta a la María Clara que arrancó la competencia. Digo el día del casting, claro. Muy diferente. Es que yo creo que todos obviamente han evolucionado. No son los mismos ni parecidos al día del casting. Por mucha experiencia que algunos manifestaban tener al momento del casting. Y pues bueno, yo creo que eso quedó evidenciado a lo largo de la competencia. Que aquí todo el que según tenía experiencia en radio, no sé si la mitad de ellos habrán logrado alcanzar un puesto considerable dentro de la competencia. Mira, Aura y Fritmer, uno de los elementos interesantes del micro de María Clara. Es que el micro de María Clara tenía pocos recursos de apoyo. Creo que no tenía ninguno. No había una voz adicional. No había un elemento distinto a la voz de María Clara. Pero estaba muy bien redactado. Tenía un muy buen guión y hacía que uno no se perdiera. Que sí pasó con otros, que tampoco usaban recursos, pero no había muchas tonalidades de la voz. Había lamentablemente una voz continua. La música tampoco que habían elegido no ayudaba mucho y el guión no era muy bueno. El que hace María Clara, una de las ventajas que tiene, más allá de que no tiene recursos, es que está muy bien escrito y está muy bien puesto en escena, puesto en micrófono. Y eso hace que sea un buen micro, más allá de que no tiene recursos de apoyo. Así es. Jorge, sí. El micro de María Clara es como aquella ensalada que tiene todos los ingredientes, pero le faltó un poquitico de sal, vamos a decir, o sea, le echaron sal, pero le faltó un poquitico de sal. En realidad, todos, todos los micros y todos los muchachos se esforzaron. En realidad, lo vuelvo a felicitar a todos los muchachos, a los doce que hasta ahora han estado aquí con nosotros. Eso es lo que iba a decir. Escuchiflow, ¿verdad? No, han estado con nosotros en realidad. Y María Clara, el micro, todo muy completo. Le faltó, sí, un poquitico en las cortinas que tienen que ser un cortina un poquito más de tecnología. Sí, más asociada al tema. Más asociada a los temas, como lo decía Jorge. Bueno, ya hablamos, hablamos ese día también, Franklin, de haber, por ejemplo, elegido otras cosas, porque y sí, la tecnología a veces se confunde, tecnología es igual a computación o teléfono y tecnología es mucho más. Es mucho más. Venezuela ha tenido desarrollos tecnológicos y yo creo que uno de los elementos principales ha sido en la materia petrolera, petroquímica. Habría sido interesante ver algo en ese sentido, ver los desarrollos que ha tenido la gente de la Universidad Simón Bolívar en el tema automovilístico, pero estuvo bien, ojo, más allá de la crítica propositiva para el futuro, se pudo haber hecho más, pero dentro de eso está mucho mejor que otros micros. La fanfarria, la fanfarria, por forma, no la escucho porque seguimos la transmisión por Periscope. Por favor, claro. Ladies and gentlemen, Miss Universe, no, perdón, me equivoqué, hay concurso. al reinado del café, no, tampoco, tampoco, es que se me... Lo tienes, lo tienes, lo tienes ahí. La ficha, la ficha se me interesa. Mister Venezuela, no, perdón, tampoco, Mister Arau, allá, es que no veo la previsia. Gonzo, el propio señores, ha clasificado. Hay flow en el final. Ya va, pero ahí lo escuchamos, estás moviendo los brazos, Gonzalo. Vamos, por allá, escucha a la gente, ¿dónde te encuentras, Gonzo? ¿Estás en tu casa? Bueno, sí, en este momento me encuentro en mi casa. A ver, que escucha a la fanaticada ahí que va por Gonzo, vamos. ¿En qué parte de Maracay está en tu casa, Gonzo? Ah, bueno. Gonzo, ¿dónde te encuentras, Gonzo? ¿En qué parte de Maracay? Bueno, este, yo estoy en Turmero, junto con mi mamá, estamos súper atentos, escuchando el programa. Tomé ahí a tu mamá para ver qué dicen las impresiones. Vamos a aprovechar, esto hace como un sazo sensacional. Este es el segmento invasión sensacional, tiene talento, pues, sí. Aló. ¿Cómo está, señora? Mucho gusto, Ren Filermo y todos los amigos de Aragüeña 995. ¿Cómo se llama, señora? Yo emocionadísima, emocionadísima, ya soy parte de la familia 99.9, .5, perdón. .5, .5. ¿Cómo se siente, señora? Esa es verdad, este, yo siendo ustedes, yo me quedo con ese talento, yo, porque ya hay talento, de verdad, conocimiento, talento, amor, dedicación, y no es bueno porque sea mi hijo, pero es así, se lo recomiendo. Ese amigo, pero es bebé. ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Cuál es su nombre, señora? Magaly Ramos. Bueno, señora Magaly Ramos, nos puede sugestionar, nos puede comprar de alguna manera, si nos manda una jarepita, una empanadita, con mucho gusto podemos... Todos lo pensamos seriamente. Sí, podemos pensarlo seriamente, inclinar la balanza para algún lado, pero yo creo que lo más importante es eso, usted lo dijo, es su hijo y usted le ha enseñado valores tan importantes y hoy los puso de manifiesto, los ha venido exponiendo a través de todas las pruebas que le han puesto los muchachos y eso es lo más importante. Así que adelante, muchísima suerte y sin duda alguna a su hijo le queda un trecho largo por andar y aquí desde Aragüeña 995 lo estamos apoyando. ¡Ay, gracias! ¡Qué hermoso escuchar esas palabras de mi hijo, pues! No, demasiado, demasiado, de verdad, este... Súper feliz y bueno, estoy... Bueno, que se me sale el corazón de lo... de lo... súper feliz que estoy. Señora Magalí, una preguntita por ahí. Y si te llorar a la mamá de Bueno, pero es que esa es la idea de que me salió el periodista si tú sabes, vamos, todos... Cuéntame. Mire, señora Magalí, era muy tremendo Bonzo, cuénteme, cuénteme algo que a su hijo le apene. No, 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 para nada, de verdad que... Señora Magalí, aquí entró a nadie, lo va a saber, solamente usted y... Te puedo decir que desde niño fue, este, demasiado talentoso. Él era de los que ya hacía comiquita, cuaderno y cosas así. Y si te enseño la carta del Día de la Madre, te quedas loco. Pero era una carta rapeada, señora Magalí. No, era algo... Bueno, pues con unas palabras que tú decías, guau, y esas palabras, ¿dónde las leyó? O sea, una cosa... Bueno, que la misma familia decía, pero, oye, pero este niño es demasiado talentoso. Pero de verdad que sí, hasta que, bueno, hasta que él se fue por el rato y de verdad que lo que canta, lo que hace, es muy diferente a lo que se pueda, es lo que se escucha, pues, en la calle. Bueno, bueno... Señora Magalí. Tienen que escuchar su música. Perfecto, pero justamente, tomándole la palabra, permítanme que Gonzo se acerque al teléfono para pedirle algo en especial, porque yo no he tenido la oportunidad de compartir con él de verdad que a lo largo del programa de los RR... Ya va, rapidito, es Gonzo. Gonzo es... Gonzo, Gonzo, ¡exacto! Pero aquí no se ve en el pechaje, pero ya va. El rapero es Gonzo, y el locutor es Gonzo. Es Gonzo. Ah, mira. Tipo multifacético. Jorge, no acepto el bullying. Hazme el favor. Es bullying, es bullying. Hazme el favor, porque develo tus secretos con el bronceador. Ah, caramba. Ya tenemos a Gonzo el propio en línea. Sí, 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 claro que sí. A ver. A ver, Gonzo, regálanos algo. Rapea, pues. Date ahí duro. Date flow. Ah, bueno, por supuesto. Muchas gracias por la oportunidad. Araguaña me dio la oportunidad de mostrar aquí mi habilidad. Espero ser locutor el día de mañana y que en su excelente radio pueda tener un programa. Muchas gracias de verdad, porque soy talento. Para que vean que es verdad y lo que yo hago no es cuento. Muchas gracias de verdad, con esfuerzo, Gonzo y se empeña. Y la muestra de todo esto se ve aquí en Araguaña. Sí, señora. ¡Vamos! Muy bueno. Otro feliz clasificado. Muchísimas gracias a Gonzo el propio. Felicitar al aire a la siguiente clasificada y es la maga. Maga. Mira, eso sí es una impresión en vivo. Realmente, sin esperarte, sin ahogar el grito de alguna otra manera. ¿Cómo estás, Maga? Felicidades. Hola, Laura. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, aquí contenta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás Jorge? Friedman, Franklin. Todos por allá. Mira, la gente está entusiasmadísima. Acá el cuarto se nos llenó de agua, porque hemos tenido muchas visitas en la noche de hoy. También nos acompaña en su programa número 100 el señor Ranflin Lermo. Saludos para mi Ranflin hermoso que quiero felicitarlo por su programa número 100. Besos, mi amor. Tú eres mi favorita, como yo de verdad no estuve en la parte de evaluación. Así que le digo, ¡viva, Maga! Mira, y saludos aquí detrás del Periscope. Nos están escribiendo desde Toluca, México. No sé quién es el cuate que está ahí en sintonía, pero bueno, de verdad que agradecido. Si hay alguno de los muchachos que tenga algún conocido en México, pues estamos por Periscope. Así que les están mandando saludos a todos los de Talento Nuevo. Bueno, saludos a también. Gracias, mano. Saludos a México. Bueno, y esperemos que también nos acompañes en esa transmisión en la final. No podemos decir lo otro. Por supuesto. Fíjense ahí, terminen ahí. Maga, cuéntanos, ¿qué tal fue esta semana de pruebas? Esta semana decisiva con la realización del micro. Ahora, ahora, todo fácil. Mira, de verdad que no estuvo fácil. Yo escuchaba a Dermistatú, pero no tan, 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 tan hasta que me mandaron a hacer el micro. De verdad agradezco a quien me lo haya mandado porque, bueno, ya averigué un poquito más sobre la vida de Callayo, que le decían Cabeza Palmera, un poco más sobre, bueno, que venían de Sentimiento Muerto. En fin, si pudieron escuchar el micro, espero les haya gustado, de verdad me lo gocé. También quiero agradecerle a Will por haber estado ahí conmigo ayudándome y, bueno, ustedes también por esta gran oportunidad, como siempre se los he dicho. Maga, mira, una recomendación. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Una recomendación de mi parte. Nosotros pudimos escuchar el micro. Ok. Para lo que viene la prueba de ahorita, que es la final, mi recomendación, ojo, humilde y tratando de que salga lo mejor para la final. La recomendación para todos los participantes. Para todos, correcto, pero específicamente porque con el micro de Maga también una discusión, una discusión amplia. Sí, una discusión. De hecho, creo que fue la discusión más amplia. Una de las, correcto. El micro de María Gabriela, conocida como la Maga, ella marcó, y en realidad duró la discusión. La tipa de la radio aunque no te guste, Jorge. La discusión duró un aproximado de dos días. Dos días, fueron dos días. Guau. Mi recomendación es con la misma emoción que me escuché. Si le subes a la radio, bájale. Eso es correcto. Ya, ya me fui, ya me fui. Pero con la misma emoción con la que recibiste la llamada, con la que iniciaste este contacto telefónico enterándote de que eres la nueva finalista, con esa misma emoción tiene que ir la prueba de la final. Claro que sí, por supuesto. Creo que eso le faltó al micro. Ojo, yo no me voy a meter porque ahí el especialista es el señor Fridmar en el contenido de lo que es el micro, pero creo que se pudo haber hecho algo con mucha más sensación de rockstar entendiendo que pues Callayo, que era una de las piezas fundamentales de Dermistatú, más allá de lo que hizo en Sentimiento Muerto, se merecía algo mucho más emocionante. Y ojo, es una recomendación y un consejo propositivo. cabe destacar que en el momento que estaba investigando sobre Dermistatú fue súper difícil porque como ustedes me habían dicho no pueden decir el nombre del disco, me las tuve que ingeniar de una y mil maneras para poder ganar. Por eso me gustó mucho, le estaba comentando a Daniel que justamente ustedes me mandan a hacer este tema y el día anterior había salido la noticia del próximo documental que van a sacar referente a este disco de los 20 años. Ahora Maga, primero felicitarte. Hola Fridmar, ¿cómo estás? Bien, gracias. contento de que estés en la final, te lo mereces de verdad. Pero yo quisiera también tomarme unos segundos para darte otra recomendación. Esta clasificación a tu final, pero sobre todo la forma en que se dio, tiene que ser un llamado a atención. Te lo digo por esto. La idea de darte este tema fue mía y yo fui uno de los que fui más duro a la hora de evaluarlo. De hecho, te soy honesto, estás en la final porque los números te dieron, pero para muchos de nosotros el micro terminó siendo una suerte de decepción porque esperábamos mucho más y la excusa no puede ser y yo le doy ese nombre de excusa que no podías dar el nombre del disco. O sea, por ejemplo... No, no, pero que no es ninguna excusa para nada. Perfecto, en el micro mencionaste el nombre de una sola canción, cometiste ciertos errores técnicos y para lo que muchos consideramos la obra discográfica más importante del rock venezolano y debe estar entre los 10 discos más grandes de la música venezolana o la música hecha en nuestro país. Creo que habíamos... En términos beisbolísticos, Maga, estaban las bases llenas y se nos salió un cambio de velocidad por todo el medio para que hicieras swing y las secaras del estadio y diste el fly de sacrificio. Entró la carrera, pero esperábamos más. Exacto, no, es como les digo, lo que pasa es que yo quise enfocarlo más que todo fue en la noticia del documental. Claro, eso fue que no nombré tanto las canciones del disco, incluso las nombré pero en las cortinas. Claro, pero en este caso te va a ayudar mucho aprender a escuchar. No, claro, ya no se me olvida más nunca ahora escuchar Dermistatú todos los días en tu honor. No, 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 no aprender a escuchar Dermistatú, eso ni siquiera hay que hacer un tutorial, o sea, aprender a escuchar lo que está a tu alrededor y entender y entender que si bien ha sido sólida toda la competencia, si te resbalas en la recta final no ha pasado absolutamente nada porque eso significa que otro que viene atrás que de repente no estuvo tan sólido como tú te puede pasar así que mucha fuerza toma esto como un llamado como un llamado de atención y bueno, esperemos ver más de ti escuchar más de ti Aguari, Will, Will. Muchísimas gracias y bueno, a seguir adelante besos para todos y gracias una vez más. no te vayas porque Will también tiene cosas que decirte. Ay, Dios mío, hola Will, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, felicitaciones, de verdad, mira, lo mío es muy puntual de verdad que una también de las personas que me me impresionó al traerme los elementos de su producción fue María Gabriela y este como Fridmar decía de que hubieron ciertos detalles técnicos número uno la diversidad de cortinas que tenía pudo haber sido más amplia por el tema de las cantidades de canciones y el otro es una entrevista que tú colocaste o un audio que colocaste que al principio del micro que fue de una calidad no muy óptima es la primera canción del día exactamente por eso es que hubo tanta deliberancia respecto a la decisión de Maga y aparte también del tema ahora fíjate eso no influye en tu comportamiento como productora que realmente de verdad fue una de las que también me sorprendió bastante en la elaboración de esta fase gracias Will las felicitaciones sobran Maga así que vaya a celebrar que es viernes todavía es temprano y para todos los que nos están escuchando en la 99.5 FM todavía nos queda un clasificado más así que muchísimas gracias anda y celebra muchísimas gracias ahora quiero aprovechar rapidito para mandarle un beso a mi mamá y a mi hermana que están en San Felipe Estado de Yaracuy pegadas escuchando mami te amo y muchas gracias por el apoyo desde allá a mi abuela y a todos los que nos están escuchando de Yaracuy y a mi abuelito y mi tía y mi perrito y el lorito ya tenemos la llamada en línea vamos a dejar que se presente oye el tiempo premio vamos a dejar que se presente en la última clasificada pero me puedo reír no lo puedo creer Liz Carrizales está en la 99.5 ella misma se presentó oye de eso se trata Liz ¿cómo estás Vale? felicidad hola Aura wow ¿cómo estás tú Aura? como te lo dije el día que nos conocimos nos conocimos así que atenta búscate tu diseñador no le harás caso Liz aquí no hay que traerse el vestido ese vaporoso no por favor no mira la gente ha estado toda la noche así como que a la expectativa ay horrible me dejaron de última no lo puedo creer estoy temblando oye creo que los últimos serán los primeros los últimos serán los primeros sí así es en nombre de Dios claro que sí Liz porque fuiste la primera en los micro en realidad felicitaciones porque hiciste un micro que tiene todos los ingredientes fue el mejor no hubo discusión no fue el único que obtuvo cinco puntos sí todo el mundo levantó su mano ya no me vean feo yo sí lo voy a decir fue el único que tuvo cinco puntos fue el mejor fue el mejor micro gracias es franklin sí yo cada vez que digo eso sí sí pero no fue muy bueno muy 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 les cuento les cuento les cuento la dinámica a ti también Liz nosotros escuchábamos los micros y había como una hora de discusión o sea escuchar los micros fue un proceso muy largo el de Liz fue demasiado fácil es así y un abrazo para ti Liz toda nuestra admiración porque lo hiciste estando amenazada siempre dije que no estaba amenazada nunca me sentí amenazada simplemente sentí que tenía que dar más de lo mejor saquemos la cuenta cuántos amenazados clasificaron y cuántos salvados clasificaron oye a ver de los amenazados clasificaron tres y dos tres y dos correcto porque de los amenazados estaba Liz estaba María Clara y estaba Raiza claro que sí el grupo arriba oye pues bueno cómo te preparas para la final Liz full activa claro que sí habla de verdad súper preparada creo mucho en mi proyecto de verdad que wow gracias Araueña de verdad que sí esto es lo que yo amo así es pues bueno síguelo demostrando y vamos a recordar los cinco clasificados los cinco clasificados está obviamente sin ningún orden en específico tenemos en línea a Liz Carrizales quien es una de las clasificadas Raffling ayúdame con los son cuatro damas y un solo caballero tenemos por los caballeros en representación masculina Gons el propio María Clara González Raiza Bello y María Gabriela Correa así esos son los cinco pues bueno felicidades Liz anda felicidades a todos por supuesto gracias a todos los cinco gracias a todos los cinco